¡Buenos días, señora! ¿Eso será para quien los tenga, señor? Bueno, hombre, señora, tranquilícese. Aquí en Favada la Prestosina siempre tenemos la mejor sonrisa para el cliente, porque como dice el anuncio, Favada la Prestosina, de la más guapina, de la más guapina que desea, señora. ¡Que me atienda, por favor, y que se deje hacer cerradas! Sí, sí, que desea, señora. Su Favada lleva dedos y orejas. Creo que usted está un poco loca, señora. ¡Habrá de falta de respeto, eh! ¡Está muy bien lo que digo! Aquí dentro hay restos de persona. Creo que usted se está equivocando, señora. Mírenlo, mírenlo, luego digan. Sí, sí. ¿Veamos la Sabada? Veamos. Es la primera vez que nos hacen este tipo de reclamaciones. Porque aquí, en Favada la Prestosina, siempre tenemos la mejor sonrisa para el cliente. Porque como dice el anuncio, Sí, como dice el anuncio, cuando la Prestosina es la más guapina, es la más guapina. ¡Cállese, hombre! ¿A quién le robéis los miembros para hacer esto? ¿A quién le robáis los miembros para hacer esto? ¿Comeráis pelitos? ¡Mía señora! Creo que usted ve demasiada televisión. Si yo veo una televisión ahora, sin problema, ¿eh? Que eso ya lo acabo en la cárcel. Sí, sí. A ver cómo... Sí. Qué asco, ¿no? Esto es para un dedo. Vale, no. ¡Muy madre! ¡Y esto es para una oreja! ¡Perfecto! Aunque lo que no me cabe a mí en la cabeza, ni miro que yo la tengo grande, es que... es que... usted ha metido aquí esta oreja y este dedo. ¿Por qué ha metido aquí esto, esta mierda? ¿Qué no lo ha metido? ¿Pero cómo tiene lo metido? ¿Cómo ustedes los que han metido a esto? Bueno, señora, a ver, tranquilices un poco, ¿eh? A ver... ¡Ya me calmo si me da la gana, eh! ¡No tengo ganas de calmarme! Bueno, esto... si se tranquiliza, lo podremos arreglar entre usted y yo. ¿Qué le parece si le compro la fabada? ¿Eh? Sí, sí, le doy dinero. ¡60 euros por la fabadina! Mira, mira, 60 euros. 60 euros, me dice. ¿Me dice que 60 euros? Bueno, hombre, quien dice 60, quien dice 100. Bueno, ¿300 euros? 300, no sé. 600 euros en mi última oferta. ¿Lo toma o lo deja? No, no. Yo quiero aquí a tu jefe y que explique casi aquí esta mierda, como dices. Mierda, sí. Bueno, mira, voy a llamar ahora a mi jefe, sí. Pero antes quiere una tila, una pastilla para tranquilizar a esos nervios. Mira, sí, quiero algo. Sí, sí, explíqueme lo que desea, señora. ¡Que se la hace! La fabada conmigo, ¿eh? Conmigo. Pertilente. ¡Jefe! ¡Venga! Buenos días, señora. Buenos días. Eso será para que nos tenga, señor. Sí, supongo. ¿Qué deseaba? Que mire esta fabada y que me explique qué hacen esos dedos de persona ahí dentro. ¿Serán manitas y orejas de cerdos, señora? No, son de persona. Bueno, a ver. Vamos a ver. Esto parece un falange. ¿Qué es? Y esto, uñas. Perfecto. Bueno, pues, si tiene falanges y uñas podrían ser dedos. Efectivamente. Esos son dedos. ¡Dios, qué listo es usted! ¡Madre mía! Muchas gracias, señora. Y vamos a ver esto. Pabellones, peros dentro. Pues, si tiene pabellón objetivo y peros dentro podría ser una oreja. Sí, efectivamente. Eso es una oreja. ¡Ay, Dios! ¡Pero a mí el humo que está de la cabeza! ¿Cómo piensa usted, eh? Increíble. ¿Está segura de que son de persona? A ver, ¿usted qué cree? Podrían ser manitas y orejas de cerdo. A ver, ¿usted cree que un cerdo tiene estos dedos? Podría ser de un cerdo grande, ¿no? Sí, más que un cerdo grande, ¿no? ¿Y la oreja qué es? Bueno, es grande para ver mejor. Sí, claro. ¿Qué pasa, no? Lo que pasa es que yo no soy una niña y ya no estoy para que me cuenten cuentos. Señora, yo... ¡Que se calle! Quiero aquí a su jefe, ¿eh? Que no quiero dar como un planche de tercina. Pero, señora, tranquilícese, por favor. ¡Otro que quiere que me tranquilice! ¡Otro! ¡A tu jefe ya! Sí, señora. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Buena, señora! Muy bien. Por favor, vía esta pavada y díganme ya una vez que haces hoy dentro, ¿eh? ¡Déjenme la chaval! ¡Déjenme la chaval! ¡Déjenme la chaval! ¡Déjenme la chaval! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío, hijo mío! ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¡Por mí te encuentro, hijo mío! Claro, no entiendo yo por caídas en la favada Porque estás como una rogadera Señora, muchas gracias por traernos esta lata de favada Llevaba una pena en el corazón desde hace 13 días Y no me he dejado vivir A ver, señora, ¿y eso qué tiene que ver con mi favada? Pues que hace un mes Mi hijito estaba jugando por las cadenas de montaje Por los pasillos Y por las puentes Cuando se le cayó la pelota a la trituradora Y la trituradora ¿Lo trituró? Lo trituró Fue un drama para la familia No sabíamos si enterrar toda la carne en el panteón familiar O escoger una porción Porque no nos cabía Al final decidimos Ampliarlo Ampliarlo Su padre estaba Desconsolado Desconsolado Y ahora viene usted, señora Como enviado del cielo A traernos esta lata de favada Con su dedito Y su orejita Ya, pero es que Este dedo es un poco grande para ser de un niño, ¿eh? No, señora Es que siempre ha sido un niño muy... Desarrollado Desarrollado Pero es que si no... Bueno, señora Debe usted dos besos Muah Muah Bueno, y ahora Seguirá usted utilizando nuestros productos, ¿no? Sí, por supuesto ¿Y seguirá usted comprando favada la prestosina y el amaz? Guapina Por supuesto, señora Por supuesto Bueno, ahora adiós, ¿eh? Sí, adiós Y debe empezar a su marido Así lo haré, así lo haré Pintrafas Venir aquí ahora mismo Sí, señora Ay, coñadito Sois unos inútiles Sí, señora Si no os servís para nada Sí, señora Sí, señora No podéis distraer a una simple persona que viene con una gata de favada Y os he repetido las premisas cien veces Sí, señora Una El cliente siempre tiene la razón El cliente siempre tiene la razón Muy bien Dos No negarle nada al cliente No negarle nada al cliente Y siempre tener contenta A un cliente Siempre tener contenta al cliente Muy bien Ahora quiero que os llevéis esta porquería de aquí Y andad delante de mí Un, dos 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 Gracias.